¿Han oído, William? Sí, señor. Vamos al grano. Usted nos ha venido anunciando aquí hace muchos días sobre la alianza que se estaba tejiendo entre el señor Presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, y Gustavo Petro. Y eso se dio. ¿Y se dio? ¿Y de qué manera? Usted puede darse cuenta, doctor Londoño, de las cercanías entre Petro y Santos que se han venido dando de manera más estrecha en los últimos días, en las últimas horas, porque la verdad es la siguiente. Dentro de toda esta nueva jugarreta política está que Santos sea elegido presidente en el 14, y Petro lo será en el 18. Mejor dicho, para continuar con lo que ellos han denominado unos propósitos de unidad nacional, quieren que Gustavo Petro, contra el querer de Germán Vargas Lleras, a quien le hemos escuchado más de una diatriba contra Petro, a quien de cierta manera ya se estaría formalizando la nueva traición del doctor Juan Manuel Santos, quien sería la víctima propiciatoria para el 18. Porque se necesitan los votos de Petro para el 14, y Santos le garantiza a Petro la presidencia en el 18. Pero esto sí es el colmo para el pobre Germán Vargas Lleras. Ya le salió rival, y ya, pues lo que habíamos dicho tantas veces, entre esos dos se traicionan, pero al minuto, pero creemos que se iban a traicionar después de las elecciones, no antes. Ya Santos traicionó a Vargas Lleras, ya se consiguió novio para el 18. Sí, ya podemos anticiparle a la amable y vasta radioaudiencia de la hora de la verdad, que el plan ya está listo, y que esa nueva política, que le da mucha tranquilidad, obviamente, al Castro Chavismo, pues les aseguraría a los amigos del doctor Juan Manuel Santos los votos que Gustavo Petro le pueda dar en el 14. Para ellos, cómodamente, estar tranquilos y votar por él en el 18. Pero, 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 William, no, es increíble. ¿Usted cree de verdad que los petristas, los puramente petristas, van a votar de verdad por, por el presidente candidato Juan Manuel Santos? Esto es una feria de incoherencias ideológicas absolutas. ¿Usted de verdad cree que tiene esa capacidad, Petro? Yo no creo, yo no creo, pero Santos, pero Santos lo cree y por eso, Monserratio había denunciado este arreglo. Le voy a pedir a la producción, no para ahora mismo, porque, pues, no quiero fusilar a la producción, lo he criticado y no lo voy a hacer. pero sí para mañana que consiga las declaraciones que hice por aquí por la hora de la verdad. Contando de este acuerdo, Santos conseguía las medidas cautelares con Arenas, ¿quién sabe cómo aceitaron a Arenas? ¿Cómo fue la mermelada que le dieron a Arenas? Pero Santos se comprometía a conseguir esa medida cautelar. Y en pago, Petro, respaldaría a Santos en su vocación o aspiración presidencial. Eso lo dije y lo dije varias veces. Ya le prometo, le prometo que mañana la producción nos tiene esas declaraciones que hicimos aquí en la hora de la verdad hace ya ratico. Eso estaba visto. Oiga, William, ¿cómo le pareció la revelación que hice ahora de que el general Naranjo ocultó el atentado que estaba listo en mi contra con un camión cargado de explosivos en mi contra y en contra de ustedes? Porque hubiéramos volado todos. Porque hubiéramos quedado ni pasachichón. Hubiéramos volado todos. Eso lo logró neutralizar la policía de Bogotá que estaba al mando del entonces coronel, yo creo que era coronel entonces, Ramírez, hoy el general que tiene vocación para reemplazar a Palomino y Naranjo le prohibió que hablara del tema, que él se encargaría del asunto. Claro, se encargaría de ocultarlo, se encargaría de ocultarlo. No le convenía a sus planes que se supiera que me iban a matar y que trataban de matarme matando a muchos más, ¿no? El general Naranjo, ay, qué personaje es el general Naranjo, pero ahí lo tiene donde está, donde corresponde en la campaña de Santos. Eso es lo que le toca, ese es su sitio, ese es el lugar moral que le viene bien. Bueno, es que está esperando el ministerio, ¿no, doctor Londoño? Claro, el ministerio. Hay una promesa de ministerio. Y recordémoslo. De la seguridad. La promesa, la promesa. Las FARC no tienen que entregar las armas porque van a ser parte del ministerio de seguridad, es como se la llama, ¿el ministerio de seguridad? Sí, pero a mí me cuesta creer eso, eso me parece lo mismo. ¿Qué quiere que le diga? Muchas cosas, muchas cosas que... Perdóneme, es que esto ni es macondo, pero ¿cómo va a poner usted a las FARC en el ministerio de seguridad? Monserrat, pero es cierto, es cierto, y mire que las FARC tienen una, tienen, como se dice, entre mangas un acuerdo porque están muy asustados por lo que dicen las encuestas y por lo que se ve en el país. Pero es que si es la derrota de Santos, ¿y cómo se resuelve el problema de la entrega de las armas? Mire qué forma tan salomónica, no es que ya no las tienen que entregar porque como son servidores públicos al mando de Naranjo y van a estar en todos los lugares del país, estarán con sus armas que pasan a ser armas del Estado colombiano. Bueno, es que me parece un chiste. Ah, no, es así, es así, es así, y Naranjo se está aguantando el varillazo que le dieron con la vicepresidencia de Germán Vargas Lleras, se la está aguantando detrás de ese ministerio. Eso es lo que es. El Ministerio de la Seguridad Ciudadana, así se llama. El Ministerio de la Seguridad Ciudadana, así se llama. Y eso es el servicio social. Que va a tener una dirección especial, dirección de reinsertados, y los reinsertados son los de las FARC con sus armas en la mano, y así no hay necesidad de entrega de armas porque las armas pasan a ser del gobierno nacional. Eso, es de eso de lo que se trata, señora, por favor, por favor, y ahí está Naranjo listo, listo, y perdonando el sablazo que le metieron en el caso de Vargas Lleras porque le dijeron que él iba a ser el vicepresidente y hasta hizo el ridículo de unas declaraciones diciendo que él terminaría por sacrificarse, pero hay otras declaraciones, también le vamos a pedir a la producción que las consiga, donde dice que él no intervendría en política ni sería candidato porque él no tiene formación para eso, porque él no sabe de eso, porque ese no es su mundo, y en eso, en eso sí tiene toda la razón. Él no sabe de eso, eso no es su mundo, pero pues ahí está. Me cayó la bendición del Bénfica de Portugal, bueno. Bendito sea mi Dios. Bueno, sigamos. Y entonces la alianza ya no está ni pintona, ni verde. Recordemos que es un plátano pintón, ¿cierto? que no está ni verde ni maduro. La alianza verde está totalmente deshecha, vuelta a pedazos. La verdad, doctor Londoño, es que ahí no hay de quién colgarse, porque uno se va a un pón de Petro, y eso sí que los tiene desanimados. Pero mejor dicho, se quedan con Petro y Petro se va para donde Santos. Y ahí viene pues obviamente el trepe que sube cuando uno de los precandidatos que se disputó la consulta popular con Peñalosa adhiere ya a Peñalosa, porque dice que no se va a ir con Petro a acompañar a Santos. Esa es su área. Pero William, ¿cuál es la ideología del partido de la U? Porque yo estoy sumamente confundida en donde aparecen conservadores, liberales, petristas. ¿Usted le pide ideología a Armandito Benedetti? Es lo mínimo que se le debe pedir a una persona que pretende ser presidente de un país o no. Es lo mínimo. ¿Cuál es su ideología? Dígame sí a Juan Manuel Santos al partido de la U o a todo el partido. Claro. Eso no tiene ideología, tienen desespero. No, pero es lo mínimo que los ciudadanos colombianos merecen. Esa explicación en dónde están ubicados, en el centro, en la derecha, en la izquierda. Es que esta mañana el doctor Lonoño pues digo que teníamos unas cuentas para decirles al oído. Me falta la segunda parte. En el partido de la U están muy bravos con el presidente Santos porque dice que Vargas Lleras barrió con todo allá pues a cambio de tenerlo tranquilo por el acuerdo con Petro le dejó abiertas las puertas del partido de la U y él se quedó con el resto. Entonces la gente del partido de la U bueno, entonces esto ¿cómo es? O sea que si elegimos al doctor Santos él con Vargas Lleras van a hacer van a montar una cosa distinta y nos van a dejar a nosotros como el sur de las vacas cuando van para el norte. Entonces también hay dificultades en el partido de la U por ese caso pero el principal el principal motivo de preocupación que hay hoy por hoy en las toldas de Germán Vargas es el acuerdo Santos-Petro 14 Santos 18 Petro así así me lo contó una persona que tiene toda la información pero que me pidió total y absoluta reserva y uno también tiene que cuidar la fuente porque si aquí nos ponemos a contar las cosas pues nadie le va a contar nada a uno entonces la cosa es seria pero muy seria como le va a pasar a Rodrigo Pardo que no solamente nadie le va a volver a contar sino que nadie lo va a volver a visitar pues yo creo que tiene cámaras tiene cámaras escondido para filmar al que llegue a visitarlo con alguna noticia hágame el favor quien se va a atrever en un video que está circulando por todas las redes dándole una lección de periodismo al doctor Pardo en un programa que tiene como a la una de la mañana o dos y media de la noche yo no sé a qué hora es y ahí uno ve eso ademaría bueno doctor yo nunca había visto un presidente defendiendo un fiscal y soltándole los perros al presidente Uribe yo nunca había visto eso en mi vida es que no es un fiscal es que es su contratista es su contratista pero es que no se le olvide 700 millones de pesos le pagó al fiscal y el fiscal claro y el fiscal que hizo por esos 700 millones de pesos no lo hemos podido saber que porque los conceptos del fiscal son secretos y por eso es que no quieren a la doctora Sandra Morelli en la casa de Nariño pero usted no eso es otra historia que es la de salud copa aquí estoy hablando de los contratos del fiscal y de su socia que es la actual era la actual magistrada de la corte constitucional la doctora como se llama rudestela correa como se llama es que no 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 esa esa era la ministra a otra ministra que se acreditaba la doctora correa bueno bueno esta como esta como se llama la magistrada actual Ortiz Ortiz que era socia que era socia de de montealegre y entonces los contrataron por 700 millones de pesos para que rindieran conceptos que son secretos los colombianos no tenemos derecho a saber en que se gastaron 700 millones de pesos nuestros nuestros pagados con nuestros impuestos resultado del sudor de nuestra frente de los más pobres de los más ricos de todos se gastan 700 millones de pesos en el fiscal pero no podemos saber que hizo el fiscal en compensación con esos 700 millones de pesos porque eso es secreto como le parece bueno y hablando de salud hoy hay marcha de la salud en Medellín y en Bogotá si más adelante hablaremos con alguien a las 5 y media de la tarde hay en Medellín Marchita y aquí en Bogotá también en el Caquetá se toma la toma de Florencia por los maestros en las plazas de San Francisco y la plaza Santander tenemos también en Neiva los docentes de Neiva que son 2 mil paralizados 55 mil estudiantes en las casas allá en Sucre en Cincelejo lo mismo en la tierra esa es la tierra de Ñoño o no claro de Córdoba y Sucre pero ellos también les ofrecieron plata les ofrecieron plata y a pesar de ello no dice la ministra que no entiende su actitud de seguir en el paro imagínense que dijo la ministra que tiene reservado un presupuesto de más de 210 mil millones de pesos para la nivelación salarial y que les empieza a pagar una prima que dice se le reconoce como obra del gobierno Juan Manuel Santos que a partir del año 2015 superará los 400 mil millones de pesos mientras tanto maestros maestros y estudiantes mejor dicho maestros en Ventunja ya empiezan a marchar hacia Bogotá son 10 mil 10 mil para que hablemos claro y se unen a las marchas campesinas en la vía Tunja-Bogotá esto esto se está poniendo como muy caliente doctor Londón entonces los campesinos los médicos y los profesores y los profesores quien falta no no ustedes les cuento más el hospital Federico Lleras en su peor crisis allá uno de los hospitales emblemáticos grandes de Colombia en Ibagué requieren de 60 mil millones para rescatarlo y como que ya tienen ya tienen presupuestado Valguito Papadales dice el ministro Cárdenas como les parece le dijo ayer allá bueno y el ministro no es el ministro de salud pero si el ministro de salud tiene 4 mil millones para construir el hospital en Vigía del Fuerte ah ya no el hospital le va a regalar del bolsillo de él el doctor Santos del bolsillo de él es mi regalo señor alcaldesa es el regalo de este servidor porfa que falta de pudor que falta de vergüenza claro y le cuento más las tarifas de servicio de energía serán incrementadas anunció el señor ministro de minas y energía el doctor Amil Caracosta el mismo que que dijo el doctor Santos que representaba las negritudes en compañía no pero él dijo que no era de las negritudes sino que era Guayú que era Guayú no era de las negritudes dejó eso claro me permiten darles una noticia respecto al anuncio que se espera salga de la mesa de La Habana para ayudarle al presidente Juan Manuel Santos por su caída en las encuestas se les olvidó dar una noticia que la y la denuncia la hizo la brigada 17 del ejército que opera en el Urabá antioqueño imagínese que las FARC instalaron un artefacto explosivo y adivine estaba al lado de un puesto de salud y un colegio en el corregimiento de San José de Apartado pero no cuidado que de pronto lo desmienten en la presidencia de la república amigo es muy delicado usted sabe que esa gente no hace nada eso quemando esa es la paz para alertar a los colombianos que desmienta al general de la brigada pero tenga la seguridad de que van a declarar la paz allá en La Habana desesperados entre las FARC y Santos ¿qué fue lo que dijo Santrich? doctor Alejandro eso William eso William pero como usted dijo que mucho cuidado porque el próximo presidente podría romper la mesa de diálogos de La Habana que eso sería el error más grave que cometieran acá claro pero imagínese imagínese que hacen ellos dijo así se les acabaría las vacaciones en La Habana quien rompa este proceso de paz de La Habana sea quien sea el presidente de la república va a tener que pagar un costo político muy grande enorme porque este proceso vino para quedar ay doctor bien puede así que pena que le cortamos ahí no pues ya ni sé que era lo que iba a decir bueno lo que trataba de decir pero tranquilo no que el acuerdo es que no se le olvide que las FARC y el gobierno son socios son socios propósito me llamó mucho un artículo que sale en el tiempo de hoy de Enrique Santos Calderón hablando del periodismo independiente que curioso él fue el que me hizo salir del tiempo fue Enrique Santos Calderón eso eso no fue el director del tiempo fue Enriquito Enriquito iracundo porque estaba diciendo algo que no tiene manera de desmentirme es más se lo digo con toda claridad cuando me iban a matar el 15 de mayo él estaba adelantando las conversaciones con Timochenko para salir con el cuento de la paz y le estorbaba a doctor Enrique Santos que pena es que dijeron que yo estaba insinuando que el gobierno hubiera tenido algo que ver en esto pues claro 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 porque uno tiene que ver cuando mata y cuando deja matar cuando le parece claro que si alguien estorba pues es lo mejor ponerle una bomba de manera doctor Enrique que ese es el periodismo independiente que a usted le gusta el que es independiente cuando el independiente es usted cuando es independiente otro hay que callarlo así sea poniéndole una bomba que cuando no estalla entonces hay que ponerle otra que fue la que usted nos puso ahora hace ocho días o diez días y cuando mis lectores algunos no sé cuántos eran se quedaron sin un columnista independiente porque usted usted el del periodismo independiente no 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 estuvo de acuerdo con que dijera las cosas que estaba diciendo que son la verdad que son la verdad lo que dije sobre el escándalo de JJ y de Germán Chica es la pura verdad y lo que dije respecto a que me iban a callar por mi oposición al marco para la paz es la verdad y quién me iba a callar eso no era un señor Tavares que maldito si el señor Tavares sabe quién soy yo eso era ya sus contertulios en La Habana doctor Santos Calderón sus contertulios en La Habana usted le tiene que explicar al país quiénes eran los de las FARC que habían dado la orden de asesinarme y que entiendo que la mantienen vigente para que hablemos claro y para que no pose de demócrata y de periodista independiente para que sepa qué clase de contubernio es el que se está haciendo entre ustedes los santos y las FARC para acabar con este país y para dar de baja a los que nos oponemos a que eso suceda a propósito a propósito de lo ocurrido hace dos años quiero desde estos micrófonos felicitar a una a una voz solitaria a una mujer valiente allá en Cali una procuradora que le querían meter los dedos a la boca no doy el nombre de ella porque estuvo amenazada de muerte porque ella se opuso en su momento a que le dieran la casa por cárcel al al asesino al tipo que se encargó de hacer la vuelta con usted y va a mí feliz ella sabe ella está oyéndonos y desde aquí le digo con todo amor y afecto que mujeres así valientes heroínas como ella ya casi no se dan en Colombia y tuvo que tener y tuvo que tener una protección especial porque la iban a asesinar me lo contó personalmente ella me lo contó una tarde oiga William y porque no se ha contado que fue lo que pasó con el famoso Lucho que pusieron preso tal vez por casualidad en Cali lo llevaron a la fiscalía y la fiscalía lo soltó por 70 millones de pesos mis asesinos ya pues los que iban a ser mis asesinos eran Tavares y Lucho Lucho cae preso y está la grabación donde le dice a la señora y salió al aire la grabación existe la grabación tráigame 70 millones de pesos que necesito arreglar aquí el problema con la fiscalía soltar soltar a uno de los coautores del atentado del 15 de mayo era cosa que pudiera hacerse sin el conocimiento del fiscal general de la nación yo me hago la pregunta hace hace exactamente 17 minutos doña Lilian Panezo de Cruz Duque me escribe y me dice será Petro para la guerrilla la carta que sustituya a Trinidad la gente sabe pues puede ser claro yo me forma parte del paquete de negocios que están haciendo con ellos allá donde hubiera estado Petro el día de la toma del palacio de justicia si no se hubiera producido su detención unos días antes de ese atentado terrorista el peor que ha habido en América donde hubiera estado Petro a ver baraje usted esa idea si las denuncias que hizo en su momento Jaime Castro en un libro contando tantas cosas delicadas de Gustavo Petro ahí se mantiene ahí están escritos aquí estamos sí señor bueno yo le quiero preguntar por qué no sale el general Palomino de la policía que ha suplicado en todos los tonos que lo dejen ir que él tiene una situación familiar muy delicada que él quiere estar al lado de su esposa por qué no sale Palomino y ahora que le cuente a ver doctor no sabe no cuénteme yo no pero usted sí que es inocente hombre si se va Palomino quién es el nuevo director de la policía pues el general Ramírez hombre el general Ramírez el general Ramírez bueno pues le cuento que Naranjo detesta a Ramírez detesta a Ramírez el mismo que logró detener en sus investigaciones detener el camión que venía para volarnos a todos dos manzanitas se llevaban ahí por lo menos una con toda seguridad quién sabe pues la segunda bueno una de lado un colegio que queda a un ladito ahí queda un colegio una de lado y lado una de lado y lado un colegio bueno pues Naranjo detesta a Ramírez y entonces Palomino se tiene que quedar ahí porque ¿qué hace Santos con Ramírez? Ramírez es el jefe de su seguridad personal en Palacio es el hombre más antiguo de la policía tiene todos los merecimientos para ser comandante y director de la policía entonces la única manera de que no llegue Ramírez a la dirección de la policía es sacrificando a Palomino y exigiéndole que se quede donde no puede estar donde no quiere estar donde 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 ya ya cumplió su tarea y vaya si la cumplió bien cumplida el general Palomino hasta donde las circunstancias se lo permitían recuérdenos lo que le dijo el general Palomino en la clínica country ah eso no lo olvidaré jamás doctor Londoño doctor Londoño no se entregue no se entregue doctor Londoño no se entregue soy el general Palomino no se entregue esas palabras no las olvidaré jamás jamás tampoco olvidaremos la visita del presidente Betancur a la clínica no señor no señor ya estuvo conmigo se vino desde Barichara me trajo unos libros de regalo eso pues como se puede olvidar no se puede olvidar nunca el primero en llegar fue el presidente Uribe ahí estuvo y no pudo verme porque yo estaba en la sala de cirugía cuando cuando quiso saludarme y entonces ahora dicen en Caracas que Álvaro Uribe fue el que organizó el atentado aunque usted mismo sí y que yo participé activamente ¿qué tal la cosa? no, no, no esto es una vergüenza esto es una vergüenza y eso no era polarización cierto que no ni era guerra rusa tampoco ¿para qué? ¿para qué? hace pocos días le hicieron otro atentado pues otra intentona a Lozada en un campamento en que estaba en el Guaviare hay un poco de muertos de la guerrilla y otra vez se escapó Lozada Lozada se ha escapado como de tres o cuatro bombardeos y Lozada es el hombre que maneja los hilos aquí en Bogotá se dice que es el bandido este del ateófilo el paisa pero es Lozada Lozada es el hombre gordo ahí y Lozada cercano a quien está quien fue el que dio la orden de asesinarnos eso no fue Tabárez ni fue el paisa el paisa no sabe quien soy yo ni me ha oído nunca ni le importa lo que yo diga él cumple órdenes y manda matar a la gente y manda poner las bombas que le dicen que tenga que le dicen que debe poner quien da la orden quien da la orden los que conversan los que conversaron tanto con Enriquito Santos Calderón y los que están conversando ahora con Jaramillo y con los que conversan allá y con Humberto de la calle y con todos esos esos son los que dan la suerte yo no sé qué va a hacer ahora Vargas Lleras con ese arreglo de Santos con Petro ese hombre sí se va a reventar pero William Vargas Lleras ya se puso la camiseta ya se puso la camiseta de las negociaciones en La Habana estuvo creo que fue ayer en una plaza con un montón de mujeres y les dijo que no se dejen convencer por la ultraderecha y se dejen llevar por las opiniones de ese sector que no que hay que acabar el conflicto es como decía el expresidente Álvaro Uribe es increíble escuchar a Germán Vargas con esas opiniones cuando en otra época pensaba completamente diferente ¿verdad? Claro pero no salen a denunciar ninguno de ellos que la FARC quería volar una institución de salud y un colegio entonces los que queremos la guerra somos los que queremos defender la institucionalidad y un colegio